Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, te he dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor es suficiente. Yo te voy a levantar y un minuto más, quiero alejarme de ti. Ha sido un despliegue, al chope de la pez, el que te vio era el amor. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, te he dado todo por ti y ya no importa. No más llantos, no más penas, hoy renazgo, hoy soy nueva. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, te he dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor es suficiente. No te he vuelvo a hablar y un minuto más, quiero alejarme de ti. Ha sido un despliegue, al chope de la pez, el que te vio era el amor. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, te he dado todo por ti y ya no importa. Dime qué quieres hacer, no me has hecho mucho bien, te he dado todo por ti y ya no importa. Ha sido un grave error mostrarte todo el dolor que me ha causado tu amor es suficiente. No te he vuelvo a hablar y un minuto más, quiero alejarme de ti. Ha sido un despliegue, al chope de la pez, el que te vio era el amor. No más llantos, no más penas, hoy renatco, hoy soy nueva.